Música Bueno Flor, bienvenida a Rosario, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá, como siempre digo, Rosario es una ciudad muy teatrera he venido con muchos espectáculos acá y me encanta estar ahora con Mamma Mía que es uno de los espectáculos más lindos que he hecho y que son este tipo de espectáculos que en general nunca giran por la Argentina así que estar acá en Rosario me da mucha satisfacción ¿Retomás un género que ya habías estado, como es la comedia musical? Sí, venía de hacer cabaret, ese fue mi último musical después hice casados con hijos y después dije, ¿con qué volvería? dije, volvería con un musical, pero ¿qué musical? y cuando me trajeron esta idea de hacer Mamma Mía que no se me había ocurrido, me pareció brillante y dije, sí, ¿por qué no? y la verdad que Dona, el personaje que interpreto yo me está dando muchas más satisfacciones de las que yo creía ¿Algún desafío en particular tuviste con esta obra? Todos los desafíos tuve primero la música de Ava es hermosa pero algunas canciones son difíciles de cantar después es atravesar muchas emociones Dona a lo largo de la historia de la obra atraviesa por muchos lugares entonces era hacer comedia, era tocar la fibra más dramática era cantar lindo, era cantar también sentidamente porque yo siempre digo que soy una actriz que canta y las actrices que cantamos no me considero una cantante yo soy una actriz que interpreto hablando, interpreto cantando entonces para mí era muy importante que esa parte estuviera a la altura así que me preparé mucho para hacerla volví a mi viejo amor que es el musical que es lo que más me gusta hacer y me da mucha alegría traerlo a Rosario porque sé que es una ciudad particularmente musicalera y que además hay una cuna de artistas acá que les gusta mucho el musical bueno, de hecho, grandes músicos han salido de Rosario pero más allá de eso, el teatro musical al rosarino le gusta y más que está bien hecho justamente te iba a preguntar por el público rosarino hay muchas funciones en la ciudad y sabemos que el público de Rosario tiene ese tema de ese mote de exigente bueno, Roberto Sánchez empezaba a su giras acá Le Luthier también ¿es un desafío extra traerla a Rosario? sí, claro, a mí siempre me encantan los desafíos siempre asumo riesgos y me parece que traer este espectáculo como lo estamos trayendo que está tal cual lo hicimos en Carlos Paz este verano y está tal cual lo vamos a hacer en Buenos Aires los que trajimos una versión más chica hay menos gente, ¿no? la estamos haciendo tal cual y creemos que justamente el público rosarino merece que el espectáculo esté a la altura y por eso nos vinimos antes estuvimos ensayando bastante porque queremos darles un buen espectáculo y que se queden con una linda sensación si es un signo, quiero que me digas cuál pero ¿tenés cábalas? tengo miles de cábalas pero miles, ¿eh? ¿muy cabulera? sí, ahora por ejemplo, de hecho, te cuento ahí arriba, cuando yo salgo en el armado de la escenografía siempre hay un clavito que estuvo todo el verano entonces yo cuando subía acomodaba el clavito como tenía que estar ahora no está más el clavito entonces decreté que está bien que no esté el clavito porque este es otra ciudad porque si no está el clavito me está agarrando no soy muy no tengo muchos talks pero con el teatro soy muy cabulera pero muy hago lo mismo siempre antes de arrancar piso de la misma manera el escenario tengo un paro bien invitamos a los rosarinos que faltan que compren sus entradas sí, estamos la verdad que tenemos la sala bastante llena pero quedan algunas pocas entradas para que vengan a vernos así que los invitamos acá al Teatro Broadway jueves, viernes, sábado y domingo y jueves, viernes y sábado de la semana que viene los esperamos a todos les prometo que mamá mía va a ser una experiencia que no van a olvidar gracias Flor